En el momento de la Comisión de Economía, pensaba cómo nos inscribimos y nos leemos entre nosotros, cómo buscamos las lecturas coincidentes con nuestra posición y los interlocutores que nos entiendan porque piensan como nosotros. Y esta endogamia intelectual, que es natural, porque es una endogamia de pertenencia, sin embargo, por allí nos hace perder de vista otros posibles interlocutores. Me voy a explicar. En los 12 años del gobierno kirchnerista se dijeron cosas muy importantes. Una de ellas, tal vez mi preferida, es que la patria es el otro. Dijimos la patria es el otro y hubo elecciones y muchos de los otros fueron y votaron por Cambiemos. Yo me pregunté inmediatamente si los que habían votado por Cambiemos seguían siendo la patria. Y esta pregunta es importante porque nosotros no somos, como esta gentuza que gobierna, que podemos tener el país dividido en varias partes, podemos someter un tercio a la miseria, el otro tercio a la indignidad laboral y el otro tercio es donde están ellos con la gente que está tratando de no caerse del tercio. Nosotros no, nuestro proyecto es para todo el pueblo argentino, es un proyecto nacional y popular. Pensé entonces que nosotros nos teníamos que hacer cargo de los que habían votado por Cambiemos. Y entonces, ¿cómo hacerse cargo? En principio recurrí a la ciencia y entonces buscando trabajos encontré uno de Jorge Alemán, en donde él explica cómo el neoliberalismo crea una subjetividad particular, individualista, un hombre que se ha brillado de sí mismo. Bueno, conocerán ustedes esta posición. Pero es tan amplia y sólida mi ignorancia en materia psicológica que no me fue suficiente esta teoría y pensé que era mejor hablar con gente de Cambiemos. Y hablé y me encontré con que, aparte de los núcleos más radicalizados, el antiperonismo radical, ser mal, ese antiperonismo que sigue considerando al peronismo como el hecho maldito, o, aparte de las señoras anticristinitas que reviven la situación de las viejas damas de la sociedad de beneficencia con el insta y su odio a Cristina, aparte de esos núcleos más radicalizados, o del núcleo de se robaron todo, se robaron todo, que en la conversación individual no pueden explicar ni qué se robaron, ni dónde lo robaron, ni los jueces pueden explicarlo tampoco, aparte de esos núcleos lo que encontré fue una voluntad de normalidad, de armonía. Hubo mucha gente que votó acá mismo en la idea de la desaparición de la grieta, en la idea de un país normal donde no existiera el conflicto. Nosotros sabemos que es imposible que el conflicto existir siempre, pero hubo un imaginario de paz social, fíjense la paz social que están consiguiendo ahora, en muchos de los votantes de Cambiemos. Entonces yo pensé, ah, y luego estuve viendo una conferencia de Íñigo Rejón, que lo conocerá, es el secretario político de Podemos, en donde Íñigo decía, bueno, los pueblos no pueden estar siempre en revolución, solo un trotskista piensa que los pueblos pueden estar en revolución permanente. Los pueblos tienen flujos y reflujos, y hay momentos en donde retroceden y momentos de avance. Pensando todo esto pensé, que sería interesante que Carta Abierta hiciera una Carta Abierta a los votantes de Cambiemos. Porque hablando con ellos de a uno en uno, yo me contengo que a ningún votante de Cambiemos le parecía bien, por ejemplo, que un trabajador pagara su propia indemnización en el momento del despido. A ninguno le parecía bien la deuda general astronómica que van a terminar pagando los bisnietos de los votantes de Cambiemos. A ninguno, ninguno se creía, por ejemplo, en la historia de que los mapuches se habían vuelto terroristas como el ISIS, o peor aún, independientistas como los canadanes, y que ocultaban armas, que si bien no eran las armas rubriales, aquellas que se ocultaban en Afganistán, eran armas de guerra, es que si bien no eran las armas de guerra, pero eran las ya muy puntiagudas. Ninguno, no hay argentino que se crea esto, tomado de uno en uno. Tampoco hay argentino que tomado de uno en uno apruebe que un cuerpo de lit chusila a un muchacho de 20 años por la espalda que está huyendo desarmado. Tampoco. Y no hablemos de las jubilaciones, porque ya hemos visto en la calle cómo el pueblo argentino no ha aprobado las restricciones a las jubilaciones. Entonces pienso que Carta Abierta es un espacio político que tiene la posibilidad de esa audacia, porque por ahí no puede otro espacio político mandar una Carta Abierta a los votantes de Cambiemos, pero el Carta Abierta sí. ¿Y para qué? ¿Qué le diríamos en esa carta? ¿Para reprocharles que votaron por también? No. Porque cada uno vota por quien quiere y por quien voto, más allá de subjetividad, no liberal, de hijo de ignorancia o de lo que juega. El voto es de buena fe. Yo creo en la buena fe. La buena fe es del Código Civil, se presume en la buena fe. Y yo creo que la gente votó de buena fe. No fue a votar a Cambiemos para destruir el país. Votaron de buena fe. Por lo tanto, yo no les reemplucharía que votaron por también. Tampoco escribiría esta carta para decirles esa frase que odiábamos tanto en nuestra adolescencia y que tanto escuchamos, que es la de yo te lo advertí. Porque es una frase desagradable y porque ni siquiera advertimos todo lo que sucedió, ni lo imaginábamos. No, tampoco, tampoco eso. Y mucho menos para indicarles por qué tienen que votar en las próximas elecciones. No, no ahora por lo menos, no en este momento, no. Yo le diría una carta también a los votantes de Cambiemos para decirles que se pregunten si este gobierno, el gobierno que ellos votaron está a los dos años de su ejercicio a la altura de sus expectativas. Puede ser que me contesten que sí, pero creo que una mayoría me va a contestar que no. Y si es que no, entonces, yo les diría que no esperen las próximas elecciones, que ahora vengan a ayudar, ahora vengan a ayudar para detener la destrucción jurídica, política y económica del país. Se lo necesita ahora a los votantes de Cambiemos. Un minutito, Cheno. De aquí, de este lado. Y finalmente, quiero decir, ¿quiénes son? Ahora, ¿quién podrá defender, me voy a decir Charly Colgado? ¿Quiénes son los que vamos a defender a los votantes de Cambiemos? Nosotros. Somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Después de la derroca, después de las defecciones, las traiciones, la dispersión, la corrupción. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los miles de hombres y mujeres que a lo largo y a lo ancho del país, en el café de la esquina, en el sindicato, en la organización política, en el bar, en donde fuera, seguimos leyendo que la patria es el otro. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!